Hola gente de youtube, como podemos ver estamos en el unboxing que técnicamente llevo esperando a mitad del día como pueden ver en el título del video y tal vez se me noten en la voz, o sea estoy entre comillas emocionado porque pues ya quería cambiar mi headset por cuestiones de comodidad, o sea ya las almohadillas ya están un poquito dañadas la almohadilla superior también está dañada, técnicamente ya no son cómodos del todo pero se siguen escuchando perfectamente como saben son los Logitech G433, pero en fin, acá tenemos los Yeyan Vicious, o eso, creemos los compramos directamente con Yeyan en Mercado Libre para aprovechar el envío en un día y así fue, efectivamente el costo de estos me pareció que, como me dieron un cupón exclusivo y ahí depende tan del nivel de cuenta de Mercado Libre, o sea ya de cada quien este, me costaron $729 pesos, así que, para que los vayan tomando en cuenta en ese aspecto la razón principal por la que los adquirí, fue eso de la comodidad y otro detalle que a mi me gustó justo cuando los vi ya sabrán que fue ajá, vamos a encender la luz de acá el RGB como podemos la caja no tiene del todo gran cosa, pero bueno técnicamente el headset es bueno, no es tan malo y otro detalle es esto que recientemente lo había visto en Instagram, ya pueden adquirir productos Yeyan en España y en Estados Unidos o sea ya oficialmente, o sea que ya pueden conseguir también por ejemplo lo que tenemos por allá que no sé si se alcanza a ver, ya saben el mouse y acá tenemos una silla, una Cadira 2150 y allá de fondo tenemos un Yeyan Shadow, que pues por ahí está la caja, ya está el headset ya aventado que ya lo había dejado de usar para acostumbrarme al sonido del Dolby Atmos que es la manera en la que lo vamos a estar usando porque para los que no sepan, este headset cuenta con conexión de 3.5 y USB, el USB es para el RGB y el 3.5 viene con un splitter para micrófono y el headset como tal el unboxing básicamente es súper sencillo, o sea como podemos la caja no es la gran cosa pero lo que noté al principio ahorita que entregaron el paquete es súper ligero, o sea no pesaban para nada lo que vamos a probar directamente ya saben, micrófono y pues mis primeras impresiones ya que como tal una review no se puede hacer porque pues no las he tenido prácticamente en uso aunque sí llegué a utilizar los Yeyan Wicked, sin mal recuerdo los 2000, y escuchaban perfecto la verdad, muy buenos graves ok, el empaque es igual que el de Libra Warrior uff, noté algo excelente ahorita que lo saqué uff, espero que nos alcance la batería porque me la pasé jugando KOF y pues ya no tenía mucha batería el manual del usuario ya saben, lo típico, tiene cuatro efectos de luz ahorita lo vamos a ver encendido ok, pues aquí bajamos ya el valor de exposición estamos intentando grabar desde otro ángulo porque acaba de llegar un tripié así que espero que hubiera llegado antes de, antes de haber abierto todo el paquete para que se viera un poquito mejor ya saben que no tengo la producción para poder hacer estas cosas pero cuando se adquiere algo, pues se adquiere bueno, ese por qué traía este colgante aquí pues bueno, que estaba intentando ver si podía ponerle algo para poder sujetarlo a la camisa porque el Logitech anteriormente traía, porque se rompió, aquí un pequeño clip y con eso se sujetaba la camisa y le metí esto para ver si puedo sujetar algo no son estas pinzas de las que había de manos libres y de ahí sujetaron la camisa pero bueno, eso es lo que estaba intentando justo después porque pues ya esto se grabó mucho después en fin como pueden ver este es el efecto inicial no sé, sí está chido pero como que no me llama mucho a mí acá donde está el micrófono, es este el micrófono es este así está encendido, así está muteado el único defecto que tiene esto, que es lo que estaba notando al momento tú de solamente estar haciendo esto, miren como no se está actuando el micrófono o sea, no estoy moviéndolo pasa un ruido directamente por el micrófono y se nota hay quien te está escuchando es el único defecto que tiene inclusive al hacer esto se escucha ese típico sonido de headset que se desmutea en fin, es el único defecto que le encontré pero pues como saben nosotros ya no ocupamos el micrófono del headset pero ahorita lo van a escuchar que, uff demasiadas reviews en Discord de que se escucha perfecto el micrófono que literal es un 11 de un 20 de 10 me comentan ahí está y el último efecto que es el efecto de respiración dos veces cada color y esa es su última transición por otro lado diré que comodidad como yo ya tenía los Logitech como algunos sabrán en streams la triste historia de la lavadora se echaron a perder las esponjas y la parte de acá pues como siempre los traigo ya estaba súper plana y ya se empezaban a resbalar o sea era un chiste creo que no se vio en la cámara esto de aquí como podemos ver está súper blandito o sea vean nada más esta reacción de como se hunde o sea no se pone nada de fuerza y uff es súper súper esponjoso es bastante cómodo en fin ahorita vamos a grabar unos cuantos gameplays random vamos a intentar hacer un poquito de ruido lo único que tengo de momento y lamentablemente pues es The Crew y The Division y pues como saben no tengo ahorita gameplays así que no podemos probar con Gears of War que quiero probarlo para que escuchen el tecleo intenso porque en The Division no puedo hacer un tecleo tan intenso pero bueno en fin vamos a pasar unos cuantos gameplays para que escuchen el micrófono del headset bueno y estamos aquí en The Crew grabando de nuevo porque prácticamente me di cuenta que no se grabó toda la primera parte en la que estaba comentando acerca de que un amigo se compró los Giant Force y más adelante vamos a ver si entramos a Discord para que escuchen cómo se escucha el micrófono con los filtros de Discord y de igual manera pues noten si vale la pena para los que solamente lo quieran como un micrófono para este platicar con sus amigos o comunicarse simplemente en juegos en línea y para el resto que es como digamos creación de contenido entre comillas pues ya estarán escuchando las grabaciones conectándolo en el panel trasero y en el panel frontal que yo noté una leve diferencia ahí ustedes me dirán en los comentarios acá abajo en la descripción están todas las marcas de tiempo acerca de en qué punto se hizo qué cosa y obviamente con los tres juegos son me parece cuatro juegos que son The Crew Warzeta Doom y The Division que The Division fue lo primero que se quedó del video original de este así que llevamos un buen tiempo editando el video así que sin más continuamos adquirió unos J&F y de igual manera lo que estábamos comprobando y si efectivamente el micrófono se oye exactamente igual pero lo que estaba notando es que creo que en su caso no sucede lo del muteo del micrófono o sea eso de que tienes que reajustar un poquito el botón para que se escuche me parece que en su caso no sucedió pero la diferencia que hay entre los Force y los Bichus no es solo el precio o sea los Force los puedes encontrar hasta en 390 pesos pero la diferencia más que nada es en los Ohms los J&B son de 18 Ohms pero son de 96 más menos 15% en cuanto a decibeles mientras que los Force son de 20 Ohms 85 más menos 15 decibeles bueno porcentaje ya quiere decir esto que tiene un poquito más resistencia eléctrica los Force pero pudiera ser que algunos detallitos en la música como agudos o graves pudieran ser menos o más dependiendo la música o sea dependiendo el tipo de canción puede ser que se escuchen menos o más en los Force y en los Bichus es un poquito más sensible la bocina para estos pequeños detalles esa es la única diferencia y digamos que para mejorar entre comillas ya saben lo que hace toda marca de headset darte su tarjeta de sonido USB que en este caso Jayan lo que hizo es sacar estos headsets y si recuerdan lo que se puso muy de moda los bueno es un periférico entre comillas muy famoso las bases para headsets este lo que hizo Jayan fue meter una tarjeta de sonido directamente a la base y esta tarjeta de sonido lo convierten activamente en 7.1 canales ya que todos los headsets de Jayan son estéreo pero como les comentaba hace algún tiempo se pueden convertir directamente vía Dolby Atmos es una ventaja entre comillas tener Dolby Atmos pero yo he notado ciertos problemas con el tener Dolby Atmos activo en ciertos juegos como el de Division a veces oye como que el audio se corrompe muy rara vez pero se llega a escuchar cosa que no me pasaba con el Logitech porque pues también tienen su propio driver así que es un pequeño detalle que es lo que hizo Jayan para que digamos tenga un poquito más de sentido tener la base para headset que después creo que ya muchas otras empresas empezaron a hacer lo mismo creo que ya hay varios que tienen la base para headset como un pues si como una extensión del headset tal cual para que sea tarjeta de sonido me parece que Corsair hizo lo mismo si no mal recuerdo vamos a poder con los aviones que es un poco más ruidoso de igual manera tenemos el micrófono prácticamente lo más pegado posible ay no contó el giro bueno solo estamos aquí para probar pero bueno otro juego que quería probar así ya para grabación era Bright Memory no sé si lo han escuchado de un desarrollador chino que prácticamente supone que lo hizo una sola persona y pues Nvidia vio el proyecto que estaba haciendo y pues le dio prácticamente todas las herramientas para seguir en ello pero no lo tengo instalado no tengo espacio en el disco bueno en el estado sólido para el disco un terreno es suficiente y eso es obvio ¿verdad? en fin parece que vamos a tener que improvisar con eso de que Epic regaló este Guerra Mundial Z o como nosotros le llamamos este Tom Clancy es igual que un 4D Gears of Halo 3 los que han jugado todas las campañas con amigos y entienden todas las referencias por todo el mapa sabrán a que nos referimos y si no es que tampoco nos has visto en stream ya saben TTV Master Vulcanos y casi me equivoco y espero que cuente porque lo hice todo en un mal ángulo uff si contó en fin luego de esta actualización de The Crew prácticamente está más vivo que nunca bueno el juego nunca murió pero parece que ahora los summits van a estar más peleados porque hay más población activa aunque hayan arruinado un poquito el juego por ese bug que hubo que nadie sabe que fue lo que sucedió al parecer si comprabas un bundle de Shelby y el del Nismo se corrompen los archivos de los bueno de dichos autos pero solo en PC hasta el momento no se sabe que es lo que lo generó así que solo queda esperar hoy es 30 de marzo me invitaron a una posterior beta o no una beta un test que obviamente no se puede revelar nada de lo que veamos ahí pero parece que es una solución a algo que sucedió en PC así que mañana veremos que tal esperemos que ya hay una solución para el Shelby porque en serio es de los autos más rotos para Street Trace bueno sin más pasémonos a War Z si o no creo que no hubiera dejado de grabar practicando seguro super rápido esto ventajas de los SSDs en fin el audio está demasiado fuerte comparado a lo que estaba en la parte frontal bueno en el panel frontal el headset está muy notario el volumen está muy bien así Este hecho creo que no alcanzo para nada Espero que tenga bastante fuerza el micrófono Ya después de haberlo conectado directo a la motherboard Porque como les comento, si se notaba mucho Que es Era un poquito más bajo el volumen En el panel frontal Del gabinete, pero como que Técnicamente esto es obvio, ¿no? Digo En fin Por otro lado, tengo que admitir que me sorprende Que este juego haya costado en su tiempo Me parece que mil pesos Son mexicanos, aprox En fin No es malo Pero simplemente es aburrido Si no tienes team La verdad Y veme aquí Al menos todo escondido No hubiera de haber otra caja Por lo general son tres Un pedo Por lo general es que muchas No están aquí ocultas En las Que hay que volar con C4 Screamer Screamer Por lo general es que Si no No hubiéramos matado tan rápido Ese Toro Uff Uff Tafuk Pico militar No se va para nada No se va para convertirse en zombie No se va para nada 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 Ok. Pues buenos señores, luego de pasar aquí un buen rato en Warzeta, que literal fue super rusheada esta campaña. La pasamos en dificultad un poquito más difícil, pero aquí están súper fácil, que es lo que me acabo de dar cuenta, que se mueren de un tiro, así sí, indiscriminadamente donde les pegues, no solo por headshot. Pero en fin, ahora sí pasamos a The Division. Ya estamos aquí en llamada con Burritos, que se compró los J&Force también, para que escuchen cómo se escucha su micrófono, que me parece que se escucha prácticamente igual. Está jugando de crew, él no sabe que los unos graban XC. Ve, a duras penas, gané. ¿Por qué? Como por 300 milésimas y se nos hace mucho. Así que, vamos allá. A ver, Burritos, estás en plena grabación. Anuma, ¿qué onda, raza? Dime tu review de cómo se escucha el micrófono. Y de igual manera se va a escuchar tu micrófono ya con los filtros de Discord, de cómo se oye los J&Force. Pues, veamos. Bueno, qué decir acerca. A ver. La calidad del micrófono se me hace... Claro. No, hay un... 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 Al menos de lo que esperaba. En cuanto a la supresión de eco y todas esas cosas, la verdad es que la... Configuración es mínima, casi ni se nota, desde mi punto de vista. De hecho, es lo que mencionas, como que se nota más en grabación, más que en lo demás. Y, pues, la verdad es como que algo inservible si te pones a pensar, porque Anuma... Se supone que tienes configuraciones extras, pero no se notan casi. Aquí decidí pa' usarlo, porque en mi caso no se escuchaba para... Es como si un juego, que no recuerdo muy bien cuál habías dicho, creo que era el War Z, Lo pones en la calidad super alta y la colocas de la nada a la Ultra y no hay ninguna diferencia. Sí, de hecho, en el War Z. Así que... Así me siento, XD. No, ma. O sea que prácticamente, ¿por qué? 390 pesos. Por 390, la verdad sí lo vale. A menos que sea una persona muy quisquillosa con el audio, la verdad no lo recomiendo. Pero si lo que buscas más que nada es poder comunicarte y tener una calidad de audio al menos decente, la verdad es que sí lo vale, cada peso. Ahí está el leve review del J-Unforce. Camuflaje color azul, por cierto. Exacto. También está el desiárquico, pero pues ya hay de gustos. Como aclaración a lo que me llegué a referir acerca de los filtros en cuanto a grabación, es que aquí tenemos un fragmento de Doom en el que había activado todos los filtros posibles simplemente para ver en qué cambiaba. Ya que era lo que estábamos comprobando que en Discord pareciera que no surtieran efecto, pero surten efecto al parecer, después de un reinicio extrañamente o eso me sucedió. Pero bueno, en el caso de Doom, pues no quise incluirlo todo simplemente porque no se escucha prácticamente nada con el volumen del juego. Y ahorita van a notar prácticamente con The Division, que ahí está conectado todo al panel frontal. Tenemos otra configuración de audio totalmente diferente. Y van a notar cómo se oye el micrófono y prácticamente el juego, que es lo que quise hacer en este video. No quise tocar tanto el audio para que pudieran escuchar cómo será una captura directa. O sea, no simular, sino prácticamente lo que sea el entorno de lo que nosotros llegaríamos a jugar. Así que bueno, por eso el video tan extenso con demasiadas pruebas de audio para un solo micrófono. En fin, continuamos. Entonces, continuamos con The Division. Es bueno, si dejen la mirada, esta comando de la colección. Y básicamente, dentro de la múdula, No sé, para que yo no tengo mucha fuerza, pero ya con esto desconectamos la parte de la libertad, no sé si esto haya cambiado mucho, pero ahora sí que ya serán parte de esto, porque ahorita no tengo como regrabar de lo mismo. Mucho menos todo lo que hay. Creo que es. Bueno, señoras, última intermisión con el BM-800, porque justo en ese fragmento del video estaba comentando que a ver si nos metió un buen copyright y justamente eso fue lo que sucedió. En fin, no ganamos nada de esto, pero se bloqueó en países, así que ese fue el problema. Bueno, lo que estaba comentando era que el juego está al 100% de volumen, mientras que el headset lo tenemos a la mitad con el volumen independiente, recuérdenlo por la ruedita. El micrófono siempre está al 100% en OBS, es lo que estaba comentando aquí, que esa es mi configuración de audio y un filtro de cancelación de ruido para el micrófono. Pero para este video, esta es la configuración que se utilizó, como pueden ver, es la mostrada en pantalla, así que sin más, continuamos. No sé si puede traer el molotov con esta cosa, casi bien que lo doy con el dupe de asalto o con el quieras. ¿Cuánto es esto? Tal vez me sirva. No te arruzamos. Este es mi segundo personaje, por cierto. Que nunca me disparo ese men. Un botiquín. Arma preparada. Bueno. Fue bueno que regresaron estos que estaban moviendo las cajas. Este va por otro personaje. Aunque no lo puede equipar por el nivel, pero va por otro personaje. Todas las cajas están vacías. Entrega de paquetes lista. Vamos para acá. Bueno. Pues ya después de tanto gameplay, o sea, creo que hasta exageré, porque así soy. O sea, quiero que noten como tal, este, el funcionamiento. Solicitud de apoyo, entiende. Uf, man. Nunca he ido a estas cosas, así que vamos a ver pa' qué es. O sea, sé que es pa' ayudar a alguien, ¿verdad? Pero. Bueno. A lo que iba. Para que escuchen tal cual lo que se adquiere y probar todo como debería ser. No. Este, que sean pruebas de dos segundos y ya. Simular básicamente a lo que uno adquiere en las cosas, ¿no? Está haciendo este mail, ¿qué se está peleando o qué pasa? ¡Vamos! 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 Lo vamos a rushear. De igual manera también tardé mucho Con el Deepcool Gamax Porque sucedieron demasiadas cosas Cambió demasiado Del carneto y demás Por otro lado Se cambió demasiadas cosas Como los ventiladores La pasta creo que no Para este punto No la he cambiado Si quieres que te disparen No te dispara Y ya sale Ya que Ok bueno Y también es como pasó Con el mouse Como entre comillas Comparativa Pero pues prácticamente Era el mismo mouse Y honestamente Pues Ah como les he dicho A muchos Pareciera que Se quiere posicionar Como Xiaomi Mexicano Y parece que así es Basta todo lo que yo he adquirido De la marca No dudarían No dudarían Seguir diciéndolo La verdad No dudarían No dudarían Si al final Es que no hay No hay No hay No hay Es que este man no trae una duels de lobo solitario, que es una duels normal y ya. Bueno, hablando de las skills. ¿Qué? O sea, su presión y se suma a la cabeza. Se suma a la calva el vato. Listo. Uf, Jave María de Marquez Schultz y... ¿Cómo se llama esa? Cantante, creo que es en la que se casó. Bueno. Datos irrelevantes de la música que se oye. En fin, señores. Pues hasta aquí llegó tal cual la... Prueba de cómo escucha este micrófono. Así que, pues sin más. Yo creo que hasta aquí llega el video. Ya saben, el spam de todo lo que es todo el... Stream, las redes y demás. Este... Pues está aquí abajo en la descripción. Esta ocasión no se grabó nada con el BM800. Nada de nada con el BM800. Así que... Pues bueno. Creo que... A ver, vamos a hacer esa comparativa de momento. Creo que no notaré tanta diferencia si la hacemos en el instante. Pero bueno. Vamos a darle aquí al TF4. Y vamos a grabar para que noten la diferencia. Con el BM800. Me esperé hasta el segundo 10 porque estaba moviendo el brazo. Ya saben que rechina. O sea, ya esto ya está grabado con el BM800. Aquí mismo lo pueden ver. Y efectivamente, tal vez notaron la diferencia. Pero como les digo, me comentan que no fue tan grande la diferencia. Y luego, pensando que es un micrófono de headset. Ya saben que... Que historias tienen los micrófonos de headsets. O sea... Malísimos. La verdad. Pero bueno. Por lo que he llegado a escuchar también. Jayan le mete muy buenos micrófonos a sus cámaras. A las webcams. Y dicen que tiene muy buen micrófono. Bueno, un micrófono que se defiende bastante bien. En la base de headset. Sí. La base de headset trae un micrófono. Que espero adquirirla próximamente. O no sé. Es que... Está algo cara. Y ahorita pues no hay dinero. Recuerden que estamos juntando para la gráfica. Si es que todo sale bien. O sea... Ya la 1060 hay que jubilarla. Ya está muy vieja la verdad. Y pues una 3060. Una 3070. No estaría nada mal en estos tiempos. En fin. Hasta aquí llegó el video de Jayan Vicious 3000. Micrófono. Headset del unboxing. Y pues un vistazo de cómo se ven las luces. Así que sin más. Una vez más diciendo. Demasiado repetitivo el más. Aquí abajo en la descripción. Links hacia todo lo que es de los dones. Master Vulcanus y demás. Ya saben. Twitch te da Master Vulcanus. Discord. Para que se enteren de los streams. ¿Qué más? Creo que ya. Todas las demás redes. Ya saben. Instagram. Ahí. Casi no la uso. Pero. Ahí si gustan seguirme. Luego de vez en cuando. Llego a subir fotos del build. O builds que llegamos a hacer. Pero en fin. Ahora si sin más. Nos vemos en los siguientes videos. Streams. Benchmarks. Así que. Hasta la próxima.